Hola, un saludo aquí desde... bueno ya había dicho desde Hollywood, California, ¿verdad? Pues este es el teatro chino, donde se han filmado tantísimas películas, donde los artistas tienen imprimidas sus manos y sus pies. ¿Cómo se llama mismo? John Wood. My foot's almost the size of it. Ay, no, estaba... no sé si es... es china, pero no sé si es chino o china, mujer o hombre. Eso es lo que no sé. Acá tenemos las de... ¿Qué es este? ¿Qué es este? Ese no sé cómo se llama, a ver. Harrison Ford. ¿Qué es eso? ¿Cuál? Ah, mira. Esa es la tamaño de mi pie. Ah, mira, mira la mía, no, pues la mía está... la mía está más grande que la de ellos. Y la tuya también, mira. Bueno, pues como les decía, aquí estamos en el teatro chino. ¿Dónde está? Oh, es de Star Wars. Ah, por eso tiene el pie así, Anthony. Y enfrente tenemos Disney, donde pasan las movies. El Capitán se llama, donde pasan las... las premieres de las películas de Disney. Lógico que salen antes que al público. ¿Qué, mi amor? Y chocó el señor ahí en su cabeza. Este vale 59 dólares. ¿Qué es? Oh, es para entrar ahí. El Chinese Theater. Está bien, el paquete es 59 dólares. No, mira. El ticket, la... Mira, ven lo que incluye este premium package. Precio normal, 200 dólares por 59.99. Tienes incluido a entrar al cine. Bien, aquí. A que agarres un raite. O VIP, T-R. A que agarres un raite del tour. Chinese Theater Movie Ticket. Incluye un libro, palomitas y soda y una camiseta gratis por 59.99. Está bien, porque acá nos lo daban en 49. Por 10 dólares más, tienes derecho a todo eso. Pero tienes que gastar 60 dólares. Ajá, por persona. Pero eso es bueno, ¿verdad? Ya, porque allá era 49 y no te daban nada de eso. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?